¡Suscríbete al canal! Aquí la tenemos, para abrir este bloque de las mejores atajadas. A ver, Heredia, que tuvo... Este era para el ranking de goles y entraba. Claro. Por la cantidad de pases cortos que hay en primera, iba para el ranking de goles, no fue, pero fue para las mejores atajadas. Esta es muy buena, Heredia. Sí, la saca. Sí, tiene más fuerza, me parece, que el de Grimaldo, en tenido la geografía de la altitud también, en Cusco. Ahora vamos al partido de UTC contra Cantolao, porque Castillo fue uno de los mejores en la cancha y este remate de cabeza, ¿no? Sí, y la reacción de Salomón es Jesús Castillo, el que cabecea tras el centro de Manzaneda, y Salomón, que parecía que ya se iba para el otro lado, es buena la reacción. Aparte, es el único remate al arco que tiene todo el partido. La tenía que salvar, Salomón. Y aquí vamos a encontrar... Esta, sí, también tiene otra tapada sobre Benavente, tiene también un cabezazo, pero esta es de las mejores porque cae ese balón, caía en el ángulo. Claro, esas son de las cuatro oportunidades que tuvo Alianza en el primer tiempo, ¿no? Abrazo invertido.